¡Sube la mano y grita gol! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Sube la mano y grita gol! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡El mundo sabe muy bien lo que pasa! ¡Quién está en la casa y de por fin llegó el mundial! ¡Si la gente grita las banderas! ¡No es la niña chico va a jugar! ¡Lleva las manos al sol! ¡Core las manos! La Administración Municipal de San Gil invita a todos los habitantes a participar del reconocimiento público que se hará al sanjileño Jorge Luis Pinto, que visitará a la Perla del Fonce. La actividad inicia a las 4 y 30 de la tarde este viernes 29 de agosto. Tendrá como primera medida un desfile desde frente a María Auxiliadora para terminar frente a la Alcaldía, donde se llevará a cabo un acto protocolario presidido por el señor alcalde y algunas personalidades del país y del departamento, donde se le va a hacer una condecoración por parte del Honorable Consejo Municipal al profesor Jorge Luis Pinto, por parte de la Administración Municipal, en cabeza del doctor Alvaro Suárez de Gón, se le va a hacer un reconocimiento público por haberse desempeñado como un excepcional técnico en este campeonato mundial. Varias entidades se han vinculado a esta fiesta de bienvenida, entre ellas instituciones educativas que participarán del desfile en honor a Jorge Luis Pinto como hijo ilustre de esta tierra. Tenemos previsto que el profesor Jorge Luis Pinto se suba en el carro de bomberos y haga el desfile con las bandas y con los estudiantes por las calles de San Gil para que llegue al frente de la Alcaldía y aquí se le haga el homenaje que se tiene previsto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.